...cuidando y entrenando con Mariano. Ella es Carolina. Ella es Carolina, está con nosotros. También viene y media con angustia. Hola Carolina, bienvenida. ¿Cómo estás? Decime qué hiciste en el entrenamiento y qué pasó cuando ella te tocaba los brazos. Pensalo bien, porque... Iba a ser honesto nomás. Porque ¿sabés qué pasa? Yo necesito saber... No, que la producción me está haciendo señas como ¿hay algo más o no? Wow. ¿Qué opinás de lo que pasó? Yo en el momento... Ella la veo que entrena, ¿no? Es muy meticulosa. Yo la cuido. Y cuando yo a ella le digo... Me dice, qué buenos brazos tenés. Yo digo, te gusta. ¿Por qué? Porque la simetría que tiene, si quiere ser físico-culturista también lo podría. Ah, ok. ¿Entendés? Como un ejemplo a seguir. Claro. ¿Qué viste acá? Digo, como mamá, como esposa, como compañera. Yo lo que digo es que es muy responsable y le está dando los pasos que ella tiene que hacer. Perfecto. Pero lo que también veo es que ella se está propasando como una mosquita muerta, preguntándole... Ahora sí. Ok. ¿Y vos qué edad tenés? Ahora sí. Carolina, vas a hablar, vas a contar, vas a decirnos lo que pasa, ¿cómo andás? ¿Bien? Sí, obvio. ¿Estás contenta, estás triste? ¿Cómo estás con todo esto que estás viviendo? De los que están acá, son las únicas que te notan más o menos contenta. O alegre, o por lo menos más suelta. El entrenamiento está dando resultado. ¿Qué pasa? Sí. Ivo, por favor. No, pero hay que decir las cosas. Bueno, la verdad es que me siento un poco triste, también un poco atacada acá por la señora sin razón. La realidad es que sí, yo estoy muy contenta con el entrenamiento. ¿Sí? ¿Cómo comentaron? ¿Por qué no le contás a ella, por ejemplo, que te pasan cosas, que se desubica? O sea, lo que hablamos. ¿Por qué no le contás lo que hablan? Claro, porque pareciera como que vos, de alguna u otra manera, le contás a ella cosas, pero a la cara, a tu profesor, que es el papá, dice a Mariano no le decís nada. Yo con Mariano la realidad es que estoy muy conforme, él es muy atento, sí, es una persona muy atenta. ¿Alguna se les ubicó con algo? No, no lo sentí así, yo creo que muchas veces algunos comentarios como que se malinterpretan. También entiendo en que, bueno, es su trabajo y que el personal trainer... Sí me gusta, la realidad es que me gusta, me gusta entrenar, además me ayuda bastante, es una persona también muy comprensiva, quizás me presta mucha atención. Me imagino cómo no va a ser comprensiva, ya te vi como vos lo mirás, ¿no te da vergüenza? Estuviste siempre en casa, te llevó como una hija. No, no me da vergüenza, señora, no. Ah, me mata que se llama de señora, digo, en vez de ser Mónica. Es respetuosa. No, 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 es una distancia, se conocen de toda la vida. No, no, no. Señora, de toda la vida se conocen. Es una madre educada. No, no me parece. Te presento a Mónica, es la esposa de Mariano, por las dudas. Sí, la conozco, la señora que me está atacando. Ah, la señora, como te atacas a la señora. Por favor, querida, si vos sos una turra. Pará, pará. ¡No te da cuenta que te lo ha pasado mirando a mi marido! Silvia, Silvia, voy con vos. Dale. Bueno, trataríamos entonces, Mónica, abstenete, yo también me tiento, no tenemos que insultar, lo tenemos prohibido eso. Así que, sin insultar. Gracias, Silvia. Yo considero que sos una desubicada, maleducada, porque es una señora, es la mamá de tu amiga, te conocen de pequeña. La estoy tratando de señora, ¿por qué maleducada? Vos mismas me estás diciendo, es una señora, le estoy diciendo, acá la señora. ¿Tenés un tic acá en el hombrito? Dejálo quietito. Pará, pará, Silvia. Pará, pará. ¿Me permitís terminar una frase, maleducada? Estoy hablando, y quiero terminar una frase. Después, hablás vos, y terminás todas tus frases. Yo digo, que sos una buscona, sos una calentona, y sos una desubicada. ¿Sabés cómo se llama en mi país? Histérica. No, no, no. Terminé. Yo creo que... ¿Algo? No, no, creo que acá, desde que llegamos, hay un problema de control de las emociones. Y me parece que... ¿Emociones de quién? De todos. ¿De todos? De todos. Dos personas. Una persona que está ejerciendo su trabajo con profesionalismo, una chica que está entrenando y que está contento, y todo el mundo alrededor no controla sus emociones. No, no, no. O sea, pero más que emociones, son confusiones. Impulsos. No, emociones. Celos. 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 Envidias. Envidias. Sí. Guau. ¿Pero están atacando a alguien que no tienen por qué atacar? ¿A Carolina? ¿A Carolina? Chica que vino acá. ¿Cómo que no tengo cómo atacarla? Mónica, Mónica, un segundo. ¿Vos te sentís atacada? Sí, me estoy sintiendo atacada. ¿Por quién te sentís atacada? Me estoy sintiendo atacada por Mónica. Ok. Sí. ¿Por Silvia también? Decilo. Sí. Decilo, pero no te sientas, pero perdón. Porque a veces quizás nosotros intimidamos. Es cierto, sí. Bueno, entonces no tengas miedo. Por eso les pido que se calmen, que se relajen un poco. ¿Te sentís intimidado por Silvia, por Mónica, por esa forma de hacerte sentir a vos que vos tenés la culpa de lo que estás generando? Yo creo que no tengo la culpa. No tenés la culpa. No, yo voy a entrenar todas las mañanas. Perdón, ¿cómo? ¿Vos pensás que no tenés la culpa? ¿De todo este quilombo? ¿Quién tiene la culpa acá? Explícame por qué, a ver. Explícame por qué. Mamá, la culpa la tiene papá. Explícame por qué. No, no, tampoco saltés vos y decís cualquier cosa. Claro. Dejá a tu madre. Dejá a tu madre.